Que el país se queda de una sola pieza porque ni el presidente, ni Carolina, ni Paliza, ni el Ministerio Público le hace nada a este individuo que viene de barrio carenciado ha logrado superarse. Pero mi querido hermano, usted está tratando de ponerse por encima del Estado y la sociedad y le va a ir mal. Estamos creando ese monstruo de alofoque que no se arrepiente de nada de lo que hizo. Él se siente con las relaciones necesarias como para burlarse de este país y decir que él no tiene que pedirle excusa a nadie, nada por el estilo. Porque tenemos un Ministerio Público que no adiciona los daños a la propiedad y sobre todo el delito de subvertir el orden público es suficiente como para que hoy tuviese preso. Pero es un hombre que tiene 5 millones de seguidores, el gobierno central y el presidente que cree que esos seguidores de alofoque se van a convertir en votos pues lo tienen como un referente, pero un referente del mal. Es un individuo que ha utilizado su inteligencia y su capacidad de hacer para ofender a esta sociedad. Fíjese que las malas palabras que ese hombre dice, bueno, solamente en un país donde los organismos que tienen que ver con el buen lésico, el buen comportamiento, los buenos...